Buenas noches queridos amigos de Portal Blanquiazul. Aquí estamos una semana más para hablar del fútbol femenino, tanto el primer equipo como el segundo. Un primer equipo que milita en la segunda división Grupo Norte y que esta semana con gol de Cristina Baudet ganaba por 1-0 frente al Pradejón. ¿Quieres conocer los demás resultados que se han dado en el grupo? Pues vayamos a Atleti Club 2, Parquesol 0, Seagull 0, Deportivo de la Coruña 2, Zaragoza 2, Osasuna Femenino 2, como os hemos comentado, Español 1, Pradejón 0, gol de Cristina Baudet, Levante las Planas 4, Oviedo Moderno 1, Duslo Groñón 3, Racing Féminas 1, Sporting de Gijón 1, Atlético de Madrid 2 y FC Barcelona 3, A1 2. Con estos resultados nuestro español es líder al igual que el Levante las Planas, Deportivo de la Coruña, Duslo Groño y Atlético de Madrid. La semana que viene nos enfrentamos al filial del Atlético. Ahora bien, en cuanto a lo que hace al español B femenino, ganaba, perdía, perdón, por 4-3 frente al Europa. Esto hace que nos quedemos en una octava posición con 3 puntitos. Por detrás, David Drew 1, que tiene 4, Sonsardina, San Gabriel y Europa, que tienen 6. El resto de la jornada dieron los siguientes resultados. Huesca 3, Fonsanta Facio 0, Riudón 1, Zaragoza 1, San Luis 1, Bitriu 1, Estadio Casablanca 1, Sonsardina 3, Baleares 2, Collerense 0 y San Gabriel 4, Pardiñas 0. La siguiente jornada será la tercera y nos enfrentaremos al conjunto del San Gabriel. Esto ha sido todo en cuanto al fútbol femenino. Esperemos que os haya gustado y nos sigáis semana a semana haciendo español femenino.